Música Música Ahora que se tiene que hacer el volante, aguante la mano Música 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 Chau, chau, chau El amor es temporal, en su voz después de pasar y de repente, después de un sonrón. Acuera, acuera tu noces en su pavento Acuera, acuera tu noces en su pavento Acuera, que eres malas y aliento sin tu valor Acuera, nadie está, solo hay tu alucinado Acuera, acuera tu noces en su pavento Acuera, acuera tu noces en su pavento Acuera, acuera tu noces en su pavento Acuera tu noces en su pavento Acuera, que eres malas y alucinado sin tu valor Acuera, acuera tu noces en su pavento La fea, la pieza, la soledad La fea, 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 la soledad La soledad La soledad La soledad Gracias por ver el video. 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 Gracias.